En este video que fue grabado por un testigo de los hechos, se evidencia lo que sería una agresca entre ciudadanos y policías en el barrio Jerusalén ubicado en la Comuna 3. Los habitantes de la calle 75 de este sector de Barranca Bermeja denuncian agresión física y verbal por parte de la fuerza pública. Un señor agente de la policía me golpeó. Yo también sentaba como a las dos y media de la noche sentado aquí frente a mi casa y llegó un loco con un bolillo a darme garrote. Toda la situación de intolerancia entre las partes se desenlazó al parecer luego de que los uniformados, según la versión de los afectados, ingresaran hasta una vivienda cuando intentaban retener a un habitante de calle que deambulaba por el sector. Salió con el cuento que nosotros nos estábamos metiendo, como ellos estaban capturando un señor que nosotros nos estaba metiendo en eso, nosotros en ningún momento nos metimos con ese señor. Vienen haciendo un procedimiento con un muchacho habitante de calle, entonces él llega, los policías llegan y lo estaban levantando a leño, como dice mi tío, lo estaban levantando y entonces yo estoy durmiendo, escucho la moto, escucho las garabías, salgo, le digo al señor agente, le digo, señor agente, no le pegue al muchacho, ah, es que yo soy la autoridad y usted, y usted por qué se está metiendo, yo le digo, no, es que usted puede ser agente, funcionario público, usted no tiene derecho a pegarle al muchacho porque él tiene sus derechos. Los uniformados implicados en el caso al parecer reaccionaron de manera violenta y en cuestión de segundos, todo fue confusión. Entonces, me trata, con palabras jovesas, me trata de hasta de que me iba a morir, usted me dice, usted que va a parar el muro, yo le digo, yo le digo, sí, yo soy el que hago el muro, ¿por qué? Porque usted no tiene derecho a pegarle, vuelvo y le repito. Entonces, el señor agente, ellos ahora con el nuevo código de policía y que tienen derecho a meterse a las casas, perturbó de la residencia que estaba mi mamá, la niña de tres años, que es la hija de mi tío, que también se la iba a llevar, no sé por qué. ¿Ingresaron hacia la vivienda? Ingresaron hacia la vivienda, ahí fue cuando se formó la furrusca. Los afectados hicieron un llamado a la policía. El llamado que le hago a la policía es que ellos tienen que sobreguardar la población civil, no agrederla, sí, que hay personas que yo, como le digo, en el momento yo no me estaba metiendo en ningún procedimiento. Frente a este presunto caso de intolerancia, las autoridades aún no se han pronunciado.